una persona preguntó de él condición él tenía amarillo y antes era una persona regular y él tenía amarillo según la alejada no puede hacer para que se 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 Entonces, está cada uno como ver la cosa más corta. Cuidado cuidado, cuando se siente encerro, todo es así, de no solamente preguntarle a él, preguntarle a él, si puede hacer disminar o no. Como a alguien le gusta mucho, mucho, me encanta de hacer disminar más de frago que puede. Entonces, por este motivo, necesitas utilizarlo, bajar, no tiene ningún interés, él va a decir la cosa correcta.